Dirán que tu pasado te condena, que para volar necesitas tener el viento a tu favor. Dirán muchas cosas, pero no te detengas. Corre hasta el último camino posible, corre hasta que cada paso te haga sentir vivo. Pronto tu sudor será el combustible para que tus luchas se vuelvan victorias. Y tus pasos marcarán el camino que futuras generaciones recorrerán con tu aliento incansable. Porque así te caigas 20 veces, te levantarás las 20 para seguir corriendo. Gatorade, auspiciador de Raúl Pacheco y del running en el Perú.